Yo creo que todavía la mayoría de congresistas piensan aquí tenemos la oportunidad de sacarlo a Castillo y nos quedamos nosotros en el Congreso hasta el año 2026. Con justa razón dice, Congreso, tú tienes que definir la situación del Ejecutivo, pero también Congreso, tú tienes que definir la situación de la Fiscalía, o sea, para que en un análisis objetivo se evalúe y finalmente dirán... Pero ¿qué tendría que hacer el Congreso? Es decir, estamos claros que ese es el escenario, pero ¿qué es lo que tendría que hacer el Congreso de la República? Porque acá se introduce un elemento muy importante, es decir, Dina Boluarte está colgada de un hilo, o sea, en cualquier momento la inhabilitan. De ahí viene este tema que si el Congreso hace lo que se supone debería hacer, el Presidente tendría que dejar de serlo. A partir de ese momento se activan los procedimientos que establece la Constitución, que va a llevar a que se vayan todos, porque hay algunos congresistas que hasta hace algunos meses pensaban que podía irse a Castillo y quedarse ellos. Ahora ya está claro que si se va a Castillo se van todos. La pregunta es, ¿qué peso va a tener esto, la decisión de los congresistas? Es decir, que en el momento que voten van a estar pensando no si hay una organización criminal o no, sino qué va a hacer de mi vida el día que dejen ser congresistas. Yo no soy tan optimista como tú, Nicolás, en decir que los congresistas ya ahora han asimilado la situación de que si se va a Castillo se van todos. Yo no creo eso. Yo creo que todavía la mayoría de congresistas piensan aquí tenemos la oportunidad de sacarlo a Castillo y nos quedamos nosotros en el Congreso hasta el año 2026. con niños, con adolescentes y con adultos. Nos quedamos todos juntos, pero nos quedamos. Lo que piensan la mayoría de congresistas es, gracias señora fiscal de la Nación, ya nos dio el argumento que faltaba para llegar a los 87 votos. Y con eso sacamos a Castillo del juego, que bien merecido lo tiene, que bien merecido lo tiene, Dilma Boluarte está, que pende de un hilo, así nomás, y hacemos así, y se va Dilma Boluarte. El Congreso asume el Ejecutivo para el cual no ha sido elegido y entonces en el Congreso los partidos que ya no tienen ninguna legitimidad nos encargamos hasta el 2026 del Legislativo y el Ejecutivo. Eso es lo que piensa ahora la mayoría de congresistas. Entonces, encontrarle, mira, yo veo que el 117, que el 114, es de ahí, acá está la Constitución. Finalmente los congresistas no van a leer la Constitución para tomar la decisión. ¿Sabes lo que van a hacer? Es contar votos. Está en el Congreso, los argumentos no son cualitativos. En el Congreso los argumentos son cuantitativos. Tanto así, que dice, necesitamos 87 votos para vacarlo. Entonces dice, oye, pero no se puede vacar. Entonces bajemos a 66 votos. Oye, pero que no se puede, bajemos. Entonces solamente están viendo la forma... Claro, para vacar un presidente en el Perú no necesitas razones sino votos. Eso está claro. Si tú sumas 87 ahorita, vacas al presidente. Si tuvieran los 87 votos, estarían esperando la denuncia de la fiscal. ¿Sería necesaria para el Congreso la denuncia de la fiscal? Es irrelevante. Bueno, está claro que no los tienen. Ahora, el problema es que para incluso procesar lo que la fiscal está pidiendo, es decir, el tránsito es que esto va a la subcomisión de acusaciones constitucionales que lo presenta ante la comisión permanente. La comisión permanente lo debate, lo vota, y la comisión permanente acusa ante el pleno. Pero en ese pleno, de 130 solo pueden votar 100. Porque los 30 de la comisión permanente no pueden votar. Y de esos 100 se necesitan los dos tercios, son 67. El otro día estuvimos haciendo suma de resta. Tampoco llega. Tampoco llega. Es increíble. Porque, claro, uno puede decir que baja el número de votos, pero si fuera...